Fui yo Fui yo quien siempre andaba en busca de tus besos Fui yo quien siempre acariciaba una esperanza Pero al fin logré entender que yo era quien amaba por los dos Fui yo quien siempre se acortaba a la distancia Fui yo quien lejos de esperarte te encontraba Pero si, siempre fue así Y ahora ya no quiero estar aquí Devuélveme mi soledad Es mejor vivir sin ti Fui siempre despierto Llorando y temblando Por algo que no pudo ser Callando deseos Ahogando placeres Muriéndome igual que la flor Fui yo quien siempre se acortaba a la distancia Fui yo quien lejos de esperarte te encontraba Pero si, siempre fue así Y ahora ya no quiero estar aquí Y ahora ya no quiero estar aquí Devuélveme mi soledad Es mejor vivir sin ti Fui yo quien siempre despierto Fui yo quien siempre despierto Llorando y temblando Por algo que no pudo ser Oh, callando deseos Ahogando placeres Muriéndome igual que las flores Devuélveme mi soledad Es mejor vivir sin ti Es mejor vivir sin ti Fui yo quien siempre despierto Llorando y temblando Por algo que no pudo ser Oh, callando deseos Ahogando placeres Muriéndome igual que las flores Oh, oh, oh No, 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 no me Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh